¿Es malo ser una pareja liberal? Mirá, hay que ver a qué llama cada uno una pareja liberal, ¿no? Cuando nosotros comenzamos una relación con una persona, hombre o mujer, cualquiera sea la sexualidad de cada uno, ¿no? Eso es una cuestión de cada uno. Hacemos un contrato, un contrato que no es que está escrito en papel. Un contrato que establecemos a través de acuerdos y de comunicación. Una de las cosas que generalmente establecemos en este plano, generalmente es cierta exclusividad con respecto a la sexualidad, ¿no? Es parte de un contrato eso. En el contrato está la confianza, el acompañarnos en las buenas y en las malas a lo largo de toda la vida. Y por supuesto, cada pareja tiene su propio contrato. El problema es que a veces los contratos que se diseñan entre dos personas son contratos que nos llevan no al paraíso, al cielo, al bienestar o al equilibrio, sino que nos llevan al caos. Porque son contratos formulados por personas caóticas o con carencias o con muchos problemas. Con esto no estoy haciendo, podría parecer que sí, pero no estoy haciendo una crítica a una pareja liberal que de pronto establece un contrato distinto, ¿no? O sea, cada uno, por ejemplo, puede tener sexualidad abierta, libre, con este, con el otro. Es un contrato. En lo que yo he visto, no da resultado. Ahora, que puede haber parejas que les vaya muy bien, puede ser que las haya. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo hay que ver ese tipo de contrato como afecta a la pareja. Si de verdad el vínculo se vuelve más fuerte, más espiritual, más poderoso, o ese tipo de contrato va desgastando completamente a la relación. La va limando completamente y pierde la espiritualidad, pierde la conexión. Pero es una decisión de cada uno. O sea, si uno cree que necesita diseñar un contrato así, ¿no? Muy libre, respecto de la sexualidad. Porque generalmente se refiere a eso. Es una decisión personal y no es casualidad que uno formule eso y que la otra persona lo acepte. Se ve que los dos están en un mismo nivel vibratorio y no estoy queriendo decir que esté mal, ¿eh? Pero evidentemente los dos necesitan hacer esa experiencia y la experiencia los va a conducir a donde tengan que ir. Y si la experiencia te conduce a un lugar positivo, luminoso, y vos sentís que a partir de este contrato después reformulás otra manera de relacionarte a otro contrato más sabio, más amoroso, bienvenido sea. Y si no, y si este contrato destruye a la pareja porque lo lleva al caos, bienvenido sea porque se ve que esta no era la relación. Esta relación no era la adecuada para poder evolucionar. Te permitió hacer determinadas experiencias, pero en un determinado momento faltó evolución. Y todo tiene que ver con el contrato, con el tipo de relación que decidimos llevar adelante y acordamos con una persona.